Con un desfile por las principales calles de la ciudad con la participación de la Cruz Roja y Bomberos, además de estudiantes de escuelas y colegios, se celebró este miércoles 29 de julio los 75 años de fundado el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Buenos Aires está cumpliendo 75 años de fundación y como tal organizamos algunas actividades desde el domingo, lunes, martes y hoy miércoles que es el 29 de julio, hoy hace 75 años exactamente que se fundó nuestro Cantón y entonces pues hemos querido celebrar y rescatar esa costumbre de que no puede ser posible que pasaran ya cuatro años de la gestión nuestra y que no hayamos celebrado, entonces este año decidimos celebrarlo hasta donde nos dan las posibilidades. También hubo exhibición de productos y la participación de diversas empresas con estar en el parque. Y hoy el gran desfile, de verdad que muy contentos y agradecidos con Dios porque hemos tenido una gran respuesta, mucha gente que nos ha colaborado. Para los amantes de la historia hubo una exhibición de artesanías y fotografías de líderes del Cantón. La idea era rescatar un poco la esencia, la esencia del Cantón, como le dije, sus orígenes. Tenemos actualmente las fotografías de personajes conocidos del Cantón y que han hecho alguna labor importante para el desarrollo de este lugar, ¿verdad? A la misma vez tenemos una presentación de fotografías antiguas, hay de 1923. Quienes viven en este Cantón dicen sentirse orgullosos. Mucho calor nada más, eso es lo que se siente, ahogarse de calor. ¿Le gusta Buenos Aires? Sí, toda la vida sin mi pueblo. Ah, está muy feliz, muy tranquilo. ¿Qué es lo que le gusta? Ah, quieto. ¿Sabía que hoy el Cantón está de aniversario? Sí, sí sabía. Ajá. Sí. ¿Y si no, a la fiesta? Ah, sí. Es un pueblo muy lindo, muy tranquilo, la gente muy carga. De verdad que tengo muchos años de vivir aquí y posiblemente continúe en Buenos Aires. ¿Se quedó entonces, se lo trajeron? Podría decir que sí, no sé por cuánto tiempo más, pero de verdad de momento puedo decirle que no hay ninguna opción para cambiar mi lugar. Soy de San Ramón de la Juela, pero ya tengo muchos años de vivir acá. Buenos Aires es el cantón número 3 de la provincia de Punta Arenas y el número 4 en extensión territorial del país e incluye nueve distritos, Buenos Aires, Volcán, Potero Grande, Boruca, Pilas, Colinas, Changina, Violey y Brunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!